Vamos a hacer fajitas a la plancha con chimichurri casero La fajita sin envoltorio Cortar del tamaño de la sartén Sal y pimienta por ambos lados Y esto llevas en una sartén bien caliente Oliva, va la fajita A este corte también se lo conoce como entraña Y cocinar 3 minutos y 23 segundos Dar la vuelta y dejas 3 minutos y 22 segundos más Y bien rápido hacemos un chimichurri En un vaso para mixer Perejil, orégano fresco Ajo, un ají picante Pimentón, sal, pimienta Aceite de girasol 4 cucharadas 4 cucharadas de viñagre Tapar y procesar Listo Cortas contra fibra Esto agarras así mismo En un plato va la fajita Y un poquitito del chimichurri Y esto lo puedes acompañar con papa de ensalada Con lo que más te guste